RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 8 de la mañana, 23 minutos. Rafael, la alcaldía de Nuki hizo entrega de kits escolares, ¿no? Sí, señor. Mire, dice que la alcaldía de Nuki realiza entrega de kits escolares a estudiantes afroindígenas en el corregimiento de Tribugá. Dice que el alcalde del municipio de Nuki, Jeferarle y Gamboa Palacios, acompañado de su secretario de despacho, la gestora social y el representante legal de los consejos comunitarios, Raizales Nuki, hicieron entrega de kits escolares a estudiantes más necesitados de esa zona del municipio. Luego de la citosa jornada, donatón de útiles escolares, el alcalde de Nuki, en compañía de las autoridades étnicas, la gestora social y su equipo de gobierno, se desplazaron hasta el corregimiento de Tribugá para realizar la entrega de más de 70 kits escolares a estudiantes de las comunidades indígenas de Agua Blanca y el corregimiento de Tribugá. Esto con la finalidad de que los niños y jóvenes que hacen parte del sistema educativo público municipal tengan los elementos necesarios para acceder y mantener en las aulas de clase durante el periodo académico 2020, así puedan avanzar de manera efectiva sus jornadas escolares. Para la gestora social de Arlis León, esta jornada de entrega de útiles escolares se seguirá realizando en las diferentes comunidades, ya que muchos niños y jóvenes en los corregimientos no cuentan con la totalidad de las herramientas de estudio por el alto costo que implica para la familia esta... Para la familia, esta donación escolar. Además, agradeció a cada una de las personas que se vincularon a esta primera jornada, en especial a la Fundación Eduardoño, por la entrega de más de 20 cajas de cuadernos donadas. Ahí está pues la información desde el municipio de Nuki. Sí, inclusive había un video y todo de esta donación que hacen el alcalde, su equipo de trabajo, pues en esta fundación, que es súper, súper importante pues para el avance de los estudiantes, de los niños, jóvenes, que puedan plasmar sus letras y poder aprender para su futuro. Ocho de la mañana, veinticinco minutos. Les vamos a contar también de... Y...